La Federación de Triatlón de Ceuta ha presentado a Sanidad y al Instituto Ceutí de Deportes un proyecto para poder organizar la 28 edición del Triatlón Ciudad de Ceuta. De celebrarse sería la primera prueba del calendario de triatlón local de la presente temporada, prácticamente en blanco debido a la pandemia. La sanidad todavía no nos ha contestado, le hemos presentado un protocolo COVID, queremos hacerlo contra reloj, con lo cual sería individual, no habría contacto ni en salida ni durante el desarrollo de la prueba. Entendemos que el riesgo cero no existe, pero que es una prueba suficientemente segura, el triatlón es un deporte suficientemente seguro como para poder organizar una prueba a semejanza de lo que está ocurriendo y es parte de lo que no entendemos con el fútbol o con otros deportes. Buscan la fecha propicia para su celebración. Agosto lo consideran un mes malo ya que hay mucha gente que se va de vacaciones, de ahí que se decanten por el mes de septiembre. Y un buen mes para que nos dé tiempo a prepararlo y que ya esté todo el mundo de vuelta de las vacaciones sería segunda quincena de septiembre, que todavía el mar está en muy buenas condiciones, la temperatura también y por lo tanto organizar al menos una prueba señera como es el triatlón Ciudad de Ceuta, en esa fecha pues nuestro objetivo ahora mismo y en ello estamos. En julio de 2021 José Antonio Carracao cumplirá un año como presidente de la Federación de Triatlón de Ceuta. Inmersos actualmente en trámites administrativos se tiene que devolver algo más de 500 euros al ICD al no poder justificar al completo la pasada subvención económica de 36.000 euros. Vamos a conseguir justificar las cuentas, va a haber que hacer una pequeña devolución de una cantidad muy menor de 500 y algo de euros que no hemos podido justificar pero por cuestión como decía antes administrativa que nos hemos encontrado con la factura que así lo acreditaba. Con la llegada del verano y la flexibilidad en las restricciones sanitarias la Federación de Triatlón de Ceuta apuesta por retomar las competiciones y las actividades que integra. ¡Gracias!